hola chicos vamos a jugar unas partiditas one world hippie mandamos a misterio siempre misterio y hay que esperar y tener cuidado que no tenga medusa bueno tiene superhéroes también nosotros estamos con el clásico el clásico mazo de wonder trick con las vallas así que tenemos la posibilidad de ganar bueno pero él tiene cartas muy fuertes a nivel 7 miren todo ese daño que hacen los hámster del caos no sé qué poner acá papá timmy o mejor pero no sacar a wonder trick bueno mamamos mapache por favor no los dos tenían que sacar a wonder trick de todas maneras y ahí él ha puesto sus rayitas y que estamos creo que en desventaja porque no van a llegar no van a llegar al otro lado y va a sacar dos cartas bueno tenemos que convocar a papá timmy atrás y poner nuestras vallas de una vez que van a venir a nivel 2 mira lo que le sacó qué suerte qué suerte y tiene y tiene al cuna nivel 6 tiene un aniversario bueno espero que llegue en su cumpa no llegó sólo me convocó uno pero él convocó todo qué crueldad guau esta partida está perdida prácticamente queda un minuto y medio y el hámster bueno el hámster me está ayudando un poquito tiene cartas muy fuertes mis superhéroes son nivel 4 esos superhéroes son nivel 5 además está usando un mazo muy similar al mío místico con superhéroes y utiliza las vallas y él está cargando energía por eso su vacuno carga mucha energía bueno que bueno tuvimos suerte tuvimos suerte ahí que no le pudo convocar nada la carta no le convocó nada pero nosotros vamos a ver si podemos hacer algo muy difícil 50 minutos no tenemos cartas sólo voy a poner las vallas atrás y esperar un milagro 40 minutos para empatar estamos con un hemos comenzado abajo todo y creo que si va a convocar a dos pero tengo que poner al hábito para que no ya muy bien muy bien muy bien sacó una buena carta corriendo con dos veces le ha sucedido a mi contrincante que ha sacado con él no ha sacado cartas porque ya les había convocado todas ya las había convocado todas entonces ya con esto podemos empatar los 10 segundos nos faltó vamos a lanzar los hámster a ver si tenemos oportunidad la troll el báculo troll el báculo otro le ha hecho perder prácticamente lo que voy a convocionar lo que salga ya no se puede salvar la convociona lo que venga ya y digo la vuelta a la partida lo logramos chicos dijo la vuelta de una partida que está súper complicada pero este mazo saben que tiene esa ventaja no suscríbanse pues chicos para más vídeos así atlas maximilian no que no que no se huya ya nivel 25 estamos ahí parejos vamos a lanzar nuestros hámster citos para que nos manda siendo los góticos a nivel 7 de ese michael a nivel 7 no wonder si sabes en el momento menos oportuno y no voy a poder utilizarlo con otra no 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 imposible lo puso preciso lo puso preciso pero ponemos nuestras vallitas creo que si llegamos a oh mira esa carta nivel 5 nivel 5 el doctor octopus y ya se murió mira no tenemos que hacer un poquito de daño siquiera vamos a ver a nuestro contrincante está loco mira qué tal barbaridad energía qué tal lo hay creo que sí pues ya es improbable que gane mirar los góticos le están dando mucha vida bueno dos teléfonos y todavía sobrevivieron los góticos a ver no ya está perdido 91 está perdido ya un golpe y se muere 15 me dejó con 15 de vida bueno vamos a vamos a hacer esto y mira como se burla ya con su combustión limpia ya me derrotan 15 bueno siquiera nos llevaremos un teléfono mañana nos llevaremos un teléfono no quiero gastar con no quiero gastar cartas bueno qué raro no estás sacando cartas no tiene energía ya creo que se ha gastado toda esa energía bueno que vengan los dos y y ya está uff bien 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 nos sacó si quiere una carta nos sacó una carta muy buena y señores se viene la remontada creo no lanza nada qué le pasó medio raro medio raro esta partida pero lo logramos lo vencimos bueno bueno continuamos ya for all tower skills a ver chicos aprovecho para decirles que se suscriban al canal se suscriban para más videos de este tipo en comentarios del stream de saupard fun destroyer hay para todos los gustos a ver ya eso es lo que tenemos que destruir de frente a medusa cuando cuando nos ataque pero ese perrito es complicado el 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 no bueno ya bueno vamos a lanzar nuestro wonder tip para que no nos haga mucho daño a ese ese doogie es que ese perrito es casi inmortal no es casi inmortal entonces lo cuida lo cuida lo cuida y no lo voy a poder vencer no lo voy a poder destruir no lo voy a poder destruir ese perrito si yo pongo las vallas ya ahí hubiera puesto las vallas y posiblemente me saque la menta valla wow mira tiene cuatro cartas y yo no tengo más que mi pobre misterio no quiero convocar porque se va a morir tenemos la de perder acá mira el perrito sigue vivo qué suerte realmente suerte tiene uff ¿a quién está jalando? ah y una vez más y una vez más ha tenido cuatro o cinco vidas el perrito pero bien bien nos mandó por fin nos sacó algo bueno en la carta por fin nos sacó algo bueno bueno eso podemos detenerlo con con el super pedo lo detenemos y ya tenemos la primera baja por fin la del honor creo que tal vez mira ese hombro de ese cerdo está peligroso el hombro de ese cerdo está peligrosísimo porque tiene mucha vida y no lo está matando ya creo que creo que se confió demasiado en nuestro contrincante y milagrosamente obtuvimos la victoria gracias chicos por ver este video cuídense y nos vemos hasta la próxima chau Gracias.